Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches jóvenes y no tan jóvenes aquí Perico83 en un nuevo episodio de Perico Land y es que por fin he podido grabar aunque solo sea un poquito de construcción y es que me está resultando muy pero que muy difícil grabar. También decir que tenía planeado grabar con suscriptores este fin de semana pero de verdad que me ha sido del todo imposible. Como he dicho hay varios suscriptores que quieren grabar y yo encantado de la vida vale grabar con ellos Perico Land es mi serie que más me gusta y es la serie que más me gustaría compartir con vosotros pero como os he dicho en muchas ocasiones hay un problema y es que me cuesta mucho sacar el tiempo para grabar. Ojalá pudiera grabar más pero es que no tengo apenas tiempo. Entonces hay muchas cosas que iba a hacer como por ejemplo iba a grabar con un suscriptor y hacer minas a ver esto voy a hacer una igual que este vale entonces la verdad es que no sé cómo quedó entonces voy a mirarlo creo que era me estiraba cuatro luego subía dejaba uno de de esto a ver voy a cambiar este por la escalera donde estas las escaleras aquí y voy a poner un hacha aquí por este entonces lo decir lo que es terminar de comentar lo que estaba diciendo quería grabar pero resultaba muy pero que muy difícil entonces he decidido grabar un capítulo de construcción en solitario y es que solo me resulta más fácil grabar aquí aquí perfecto y ahora aquí uno dos y este sería el que hace tres no sé si esto está así correcto si lo estoy haciendo bien si está quedando igual que aquel a ver vamos a ver en breve si ves cada uno cuatro uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro entonces aquí tú ves tres porque desde aquí ves cuatro entonces vale está haciéndose bien chavales está haciéndose muy pero que muy bien entonces a ver esa y no va y aquí ahí esa correcto hasta aquí ahora quitamos este es para que quede del todo simétrico entonces iba a grabar con nicos gamer un capítulo de exploración sobre todo de cuevas para terminar de conseguir hierro que si visteis el capítulo anterior nos faltó bastante hierro para terminar las vías del tren y me quedé también sin diamantes entonces el capítulo que quería hacer era eso de explorar una cueva una cueva que no haya ido todavía pero se complicó la grabación pero bueno también tengo otro suscriptor que también quiero grabar que se llama yo lo yo lo no me acuerdo que más en el que como he dicho también me encantaría grabar con él y a lo mejor con él también haría algo de exploración o quizás si iría al nether pero como os he dicho eso tiene que ser cuando pueda quedar para grabar luego también estuve eso sí ayer ayer noche creo además fue ayer por la noche hicimos un directo tanto infurios bueno lo hicimos en el canal de infurios hicimos nuestro primer directo bueno él ha hecho él creo que ha hecho alguno que otro más pero nuestro primer directo juntos de universo parguela y la verdad a ver podría haber quedado mejor pero tampoco quedó mal del todo vamos para las limitaciones técnicas que tenemos a ver yo grabo desde el móvil yo no tengo aquí un gran equipo técnico cuantas llevo yo creo que está quedando como el otro vamos está quedando como es como el otro entonces ahora aquí ponemos este aquí ponemos este para ahora meterle 1 2 3 a ver aquí irían 2 aquí 1 2 y 3 y me faltaría el que hace 4 pues creo que con esto queda simétrico como el otro y a ver si termino de decir alguna frase pero es que cuando empiezo a construir luego ya ni me acuerdo lo que estoy diciendo y es que estaba comentando que grabamos un directo de universo parguela con infurios la verdad que a ver no quedó perfecto pero oye por lo menos escuchaba bien y poco a poco si los apoyáis los directos habrán más vale tanto en el canal de infurios como en el mío entonces 1 2 3 y 4 vale creo que ya tengo hecha a la tercera y la siguiente sería para ver aquí que hay debajo justo es una y aquí otra parte vale 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 pues creo que lo estoy haciendo bien respecto me refiero simétrico con respecto a este entonces vale esto lo quería hacer fuera de cámara pero es que no tengo tiempo ni para jugar fuera de cámara tío conseguí los materiales pues porque mira pues porque árboles árboles de jungla estoy en la jungla o sea hay a porrones coges un árbol de estos grandes te subes lo talas y ya tienes casi un stack entonces por eso tengo tanta madera pero vamos no nos creáis que es porque han podido jugar mucho fuera de cámara y luego también decir que los tutoriales lo están como os dije en anteriores episodios están petándolo no sé por qué bueno sí que sé por qué porque somos unas máquinas pero bueno la verdad es que tampoco es algo que me lo ocurre a ver no es algo top como pericolán que sabéis que me los preparo los capítulos bastante más consigo los materiales yo que sé esta es mi serie un poco no sé cómo decirlo no es mi serie estrella es mi serie que más cuido 1 2 3 y 4 los tutoriales pues intento que queden bien pero a ver dentro de las limitaciones no tengo como se esté diciendo un gran equipo detrás lo que tengo es mi móvil y ya está ahí mi ingenio vale pues esto ya está y no 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 veis esto ya lo he hecho mal esto ya lo he hecho mal porque esto no va aquí veis es que yo sabía que ya le iba a cagar porque aquí hay cuatro escaleras una dos tres cuatro pero la cuarta ya no tiene tablones la cuarta vez la cuarta ya lo que tiene solamente tendría este vale entonces me toca quitar las que acabo de poner no pasa nada se quitan y ya está se quitan y ya está que todo sea eso esto ya es peligroso entonces tengo que quitar a ver tengo que quitar esto qué pena porque ahora esto se va a caer para hacia abajo a ver si ya puedo quitar es que se van a caer y la voy a perder no pasa nada es sólo madera puedo coger más y ahora aquí día este también fuera pero este también si puedo quitar bueno pues recupero unos poquitos se cayeron abajo hay algunos pero ahora paso si madera de jungla y toda la que quiera y más a ver ahora lo que sí que voy a necesitar es más tablones de jungla entonces hago tablones 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 de jungla voy a ponerme 64 vale y ahora voy a volver a mirar aquel que es que esto es lo malo lo bueno de construir el primero es que como no tienes que mirar para que quede simétrico vas haciendo las que te den la gana entonces sería de la escalera 1 2 3 y 4 a ver y debajo de la madera había algo esperate vamos a ver vamos a talar aquí porque no sé si debajo había hojas si debajo de la madera había hojas entonces como lo puse tío porque justo aquí debajo de la madera hay hojas entonces a partir de aquí vale justo es del justo por debajo vale a partir de este tengo que poner una esto de hojas y luego ya pondría los otros mal entonces me cambio las hojas pongo este y voy para allá yo creo que se van a quedar simétricos y la putada es para la brotas pero si es que es que si no quedan simétricos ya no se puede aquí hacer mucho pero sí creo que sí es aquí entonces sería a partir de este puede ser a partir de una 2 1 2 este es el que hace 2 de verdad que rabia me va a tocar y mirar otra vez bueno todo porque quede bien es que de verdad que esto no es fácil no creáis que esto no os creáis que esto es fácil porque fácil no lo es no creáis que esto es fácil porque fácil no lo es para os puedo asegurar que no lo es para nada y se está haciendo de entonces sería perdono la primera subida perdonó la segunda y es justo a partir de ésta es justo a partir de ésta esta que iría pegada a la otra justo la que iría pegada pero es que creo que este no ha quedado exactamente igual esto es que no ha quedado igual no 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 esto no ha quedado igual vamos a dormir y siempre cuando despertemos tendremos las cosas más claras el objetivo es terminar también esta sala y yo creo que se terminará pero vamos segurísimo en cuál estaba haciendo aquí no aquí pues yo creo que más o menos lo tengo claro porque me he liado porque en el otro árbol esta madera está aquí está digamos como más pegada y ésta es a partir de aquí en donde hay que poner las hojas y ahora voy a poner hojas hasta cuándo pues ya no lo sé pero a ver 1 2 3 y 4 cuántos alejaba pues no lo sé pero está digamos que sería justo justo lado abajo y arrancaría 1 2 3 y 4 1 2 3 y 4 y ahora voy a poner igual de aquí todas para allá 4 1 2 3 y 4 porque son 34 1 2 y 3 no está las 4 porque faltaría 14 ahora sí que entonces estoy aquí porque encima es donde van ya los tablones entonces vamos a poner esta porque esta creo que iba uno menos que la de los tablones para luego cerrar y es que está diciendo médico como siempre os digo yo sé lo que digo hacerme caso que yo sé lo que digo en esta mente loca 1 2 3 4 en mi mente yo sé lo que hay y lo bueno ya te digo que está esto lleno de junglas a fijaos todos los árboles de jungla que esto coger madera de jungla es a ver hay que ir a cogerla no la regalan tienes que coger hachas y no voy precisamente ahora mismo sobrado de hierro que ese es el problema a ver si quedo con algún suscriptor para ir a hacer alguna cueva incluso yo lo me pasó su gameta seguramente quede con él para grabar o le diga o lo agregue y vayamos a jugar juntos hacer una mina una cueva y conseguir que me ayude a conseguir hierro todo el posible a ver aquí sería una dos tres y cuatro vale pero creo que no eran cuatro eran tres yo lo voy a decir ahora porque por debajo os lo diré pues creo que eran tres no eran cuatro no sé si eran cuatro y por aquí pero por aquí eran tres es porque era uno dos y tres lo que pasa que luego como sé que hago una especie como de saliente más ya no sé si eran cuatro o eran tres puñetas eran la escalera viene aquí yo voy a quedarme por la escalera desde la escalera sería ahora de tablas uno dos tres y cuatro vale entonces sí que estaba bien son cuatro son cuatro yo creo que yo creo que sí que eran cuatro vale porque ahora no porque son tres una dos y tres son cuatro desde la escalera pero desde la tabla son tres creo que sí que me ha sobrado uno y no tengo cizallas no para quitarlas bueno no pasa nada ahora serían desde la escalera una dos tres cuatro vale y luego de profundidad serían uno dos tres cuatro y cinco cuatro y cinco vale sería una vez para que quede simétrico a ver sería uno uno dos tres cuatro y cinco veis este ahora iría aquí si lo puedo poner es que esto va con el dedito no crees no creéis que es fácil porque esto va con el dedito a ver ahora veis esto iría así este de aquí este de aquí este de aquí este de aquí y este de aquí porque porque ahora este es el que va aquí vale por aquí lo hemos clavado pero de aquí creo que se me ha ido se me ha quedado uno más largo de lo que debería porque veis sería desde la escalera que éste lo tengo que cortar ya os he dicho que éste lo tengo que cortar porque según te pasa golfo que hace el golfo que no vaya qué hace el golfo hiper rico pues nada estáis escuchando si no lo habéis escuchado a mi perrico qué te pasa hijo un día tengo que presentarlo en los youtube no presentan sus mascotas y tengo que presentar a mi perro también a ver bueno de configurando desde la escalera sería uno dos tres y cuatro y yo creo que sí que está bien entonces no desde la escalera cuatro no la escalera hasta aquí sería uno dos tres y cuatro oye pues creo que sí que lo ha clavado en todo caso igual que el que sobra es éste de la esquina para que quede completamente simétrico yo creo que va a estar bien y aquí pondría los cambiaría por tablones y a ver en breves este aquí y este aquí ahora sí que está por lo menos por lo menos simétrico con respecto al otro que lo cambio o no es para yo ir guiándome este lo pongo aquí los juntos y me hago a ver porque porque luego esto yo juraría que le quité le hice como forma entonces este iría si voy a dejar de ese de momento creo que no se mete tanto pero bueno 4 y 5 este día tengo que dejar caer una es peligroso ahí estamos y ponemos una dos y tres y ahí cuántos hay ves vale 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 esto está así bien y ahora me falta al otro lado hago shift pego un salto con mortal doble con doble tirabuzón y estoy aquí y estoy allá pues vale esto yo creo que está quedando simétrico con respecto al otro y aquí vale me he liado porque esta esquina a ver justo justo una antes vale una antes de este vale creo que este es el que sobra justo vale si no veo mal aquí hay una dos tres cuatro cinco seis y siete falta uno aquí hay algo que no me cuadra aquí hay algo que no me cuadra y no sé qué es aquí hay algo que no me cuadra y no sé qué es si os das cuenta esta no se ve desde abajo pero ésta sí ésta arranca una antes y creo que arranca con tres una dos y tres y luego se va a cinco a ver la clave es contar las de madera esta una vez que cuente bien las de madera ya las demás salen las hojas es poner una de más más es que de aquí creo que se va a ver mira veis aquí hay tres una dos y tres entonces luego hay cuatro sé que luego hay cuatro pero a no porque mira 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 no está también está tapada está también está tapada la escalera viene aquí y ahora aquí me incluso me metería dos de éstas claro 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 he quitado la de la hoja aquella que no tenía que quitarlas vale vale ya lo he pillado y luego aquí sería una dos tres cuatro cinco y seis vale de éstas aquí habría que poner seis venga pues vamos para allá otra vez 19 minutillos y es que veis justillo eh para hacer un minutico como quiero de 30 va a ir justito justito vale pero ya lo he pillado he pillado el rollo de aquí serían seis sería una dos tres cuatro va a tirar aquí una más a cada lado sería cinco y aquí sería la que hace seis y aquí lo que pasa es que empezado antes de tiempo porque aquí lo bueno es que aquí ya estaría sería esta tapada es que arrancaría aquí mira creo que esto va así y arranca aquí y aquí vale 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 ufff 1 2 3 1 2 3 veis esta es la que si lleva tres y aquí creo que había dos y y y y y vale creo que está haciendo de noche no sé y a ver 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 aquí habrían 1 2 3 4 5 6 7 vamos a dormir como siempre digo cuando despertemos estará todo más claro pero yo creo que ya lo estoy haciendo ya lo estoy haciendo como como dedo para que sea simétrico si no aquí vegeta convulsiona vamos a poner los tablones que me faltan y es que este ya estaría puesto como mínimo y creo que va hasta aquí hasta ahí hasta ahí y aquí habrían 1 2 3 4 5 6 7 y 8 pues creo que esas van a sobrar aquí de la escalera habrían 4 la escalera hasta aquí ya habrían 1 2 3 y 4 vale esto va así seguro esta creo que va aquí y ahora aquí siempre dejando el toque de 1 y 2 puede ser a ver a ver a ver a ver a ver que creo que se está tirando a ver a ver a ver a ver que creo que se está tirando a ver no yo conté 4 no a partir de la escalera si la escalera está aquí aquí habrían 1 2 3 y 4 a lo mejor hay que incluso hay que alargar uno más a lo ancho me refiero porque aquí va igual aquí hay la escalera hasta aquí y aquí hay 1 2 3 y 4 esto va así seguro así que vamos a ponerlo que esto va así seguro seguro y voy a dejarlo así porque si no recuerdo mal está ya en la que habría que poner con el doble no incluso se estiraría uno más espérate espérate que la cosa está que arde a ver bueno vamos a hacer otro recuento aquí vamos a hacer pero veis es que esto es lo que me está liando porque aquí de aquí para allá a ver hay 5 ¿no? 1 2 3 4 y 5 vale perfecto luego aquí habría una de 3 se pondría la doble y luego justo arrancaría desde la doble vale 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 pero veis esto va aquí justo desde la madera se mete 1 y 2 se pondría la hoja y a raíz de la hoja es donde arrancaría la otra vale pues yo creo que ya lo he pillado pero siempre lo he pillado hasta que llevo al otro lado y una vez que llevo al otro lado ya no lo tengo tan pillado a ver señores esto yo creo que va así 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 ¿dónde tengo más hojas? aquí a ver guapo no me digáis que no está quedando guapo 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 A ver, a ver, no, aquí hay algo que no me cuadra, es esta esquina, golfo, ¿qué haces? Vale, creo que estas dos esquinas no van bien, no lo sé, no lo sé, voy a dejarlas de momento, para quitarlas siempre está uno a tiempo. Y aquí, 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 aquí lo mismo, esto viene aquí, esto viene allá, y veis, lo que me quedaba claro, ya no lo tengo tan, llego aquí y ya no lo tengo tan claro. Y aquí voy a poner lo mismo, pero aquí hay algo que ves, igual no me cuadra, voy a mirar otra vez, madre mía, disculpad, pero es que quiero que quede simétrico, y hay algo que no me está cuadrando del todo, a ver, justo de aquí, a partir de la madera, a ver, contar, uno, dos y tres, y a partir del otro lado, uno y dos, pues venga, vamos a poner los tablones, y una vez tenga los tablones, ya, a ver si me aclaro, a ver, justo de aquí, justo, si ya está puesto, uno y dos, ¿no? No, de los tablones eran tres. Chico, calla, de los tablones eran tres. Entonces, este todavía, a ver, este hay que quitarlo, las hojas estas también, porque eran tres de los tablones, vale. Y ahora, a partir de aquí, serían uno, y este es el que iría afuera, y iría el segundo. Entonces, este iría aquí, y no lo sé, tío, no lo sé, aquí hay algo que sigue sin cuadrar, aquí hay algo que sigue sin cuadrar. Vale, pero esto sí, ¿vale? A ver, esto yo creo que ya lo tengo claro. La madera son tres, y luego, el siguiente a la madera son dos. Entonces, sería uno, dos, y este tres, y aquí serían dos. Uno, y dos. Este no cuenta, este lo quitamos, y, se cayó, no pasa nada. Por una tabla de madera no vamos a convulsionar aquí. Y ahora, ahora viene cuando la mataron. Esta creo que iría aquí, ahí, perfecto. Esta iría acá, aquí pondríamos otra, porque aquí, y aquí iría hoja, y aquí, vale. Aquí, ya es la que cierra. Voy a quitar el shift, voy a volver a mirar, sobre todo esta parte de aquí que cierra, y sería, una, dos, tres, y luego, el famoso cortecito. Pero el corte viene, a ver, justo veis, es que aquí habrían dos, y luego aquí, toda una fila. Y justo la fila es la doble. Y a raíz de ahí, ya cerraría. Pues bueno, a ver si me ha quedado claro, por enésima vez. Justo, ¿ves? Aquí iría la doble, que es la que cierra, perfecto. Esta iría aquí también, perfecto. Esta haría aquí un cortecito. Vale. Abajo es de dos. Vale, yo creo que ya lo pillo. Yo creo que ahora sí que está, más que claro. Pero, ostras, me ha costado, ¿eh? Por eso yo sabía que este, iba a ser más complicado. No quería hacerlo en cámara, quería hacerlo fuera de cámara. Pero es que, es que me es imposible. O sea, de verdad que me es imposible, jugar todo lo que quisiera, tanto dentro de cámara, como fuera. Entonces, al final prefiero hacer un capítulo, que no hacer nada. A ver, y este sería así. Aquí, y aquí. Vale. No hace falta, por lo de abajo. Subimos, saltamos, y ponemos, ya está. Y ahora, es cuando, ahora sí, pondríamos, este. Este. Y aquí, tachán, este. Vale, 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 Ahora sí. Ahora esto ya, es otra cosa. Ahora sí que ya lo pillo. Ahora sí que ya lo he pillo. Entonces, creo que, este va afuera, y este también. ¿Por qué? Porque el que va es este, el que va es este, y el que va es, no, aquí, estoy haciendo el corte demasiado. El corte tiene que ser de tres, y se lo estoy haciendo de cuatro. Entonces, este iré aquí, este iré aquí, y aquí hay uno que no está bien puesto. Aquí hay uno que no está bien puesto, porque si no el corte aquí se me está yendo demasiado. Entonces, ¿cuál es el que me sobra o el que me falta? Pues ya no lo sé. Pero veis aquí el corte se me ha ido a cuatro, y no está correcto. Ahora miraré desde abajo, a ver. Este iré aquí, aquí, una vez que haga esto ya, es subir, y es fácil. Aquí, y aquí, pero el de abajo creo que no es, no sé, no sé, no sé, no sé. Aquí hay algo que igual no me está cuadrando del todo. A ver, luego lo miraré desde abajo, luego lo miraré bien, bien desde abajo, porque aquí igual se me va un corte, no, en este sí que se me ha ido medio bien, pero claro, aquí este no está. Ahora una vez poniendo este, y poniendo este, me voy a un corte de tres, este sí que se me ha ido a tres, pero abajo sé que me falta algo. Pero bueno, a ver, ahora, este va aquí, este va aquí, este, y este. Vale, pues tres, tres, y en aquella esquina hay cuatro, ¿por qué? Pues no me lo digáis, pero veis, hay cuatro, entonces, os voy a decir cuál es el que sobra, o cuál es el que falta, mejor dicho. Una, dos, tres, cuatro, uno, uno, tres, vale, el corte vendría justo en esta parte de aquí, eso quiere decir que ese es el que sobra, o el que falta, a ver, dormimos, 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 y lo ponemos, dormimos y lo ponemos, ahora dices, pero es que en el otro lado así que, hostia, que no había puesto el shift, me voy para abajo, me pongo un hostiazo, vale, aquí hay cuatro, y por qué hay cuatro, porque creo que aquí faltaría uno, la cuestión es que si aquí falta uno, es porque abajo hay algo que no está bien, aquí hay algo que no está bien, y qué es, pues no lo sé, porque daros cuenta de que ahora, esto iría aquí, ahí, y la cuestión es, que iría así, la cuestión es que iría así, entonces, ¿ahí hay tres o hay cuatro? A lo mejor es que hay cuatro, y no lo sabía, porque ahora mismo aquí hay tres, dos, a ver, chicos, lo único es que este sobra, y si este sobra, no sé por qué, pero ese sobra, os juraría que sobra, madre mía, como me atasco, este iría aquí, y todo esto iría aquí seguro, vamos, esto lo tengo claro, a ver si este es el que estaba bien, y no es de tres, sino de cuatro, te lo voy a decir ya, voy a ir a mirar al otro lado, y yo creo que este era de tres, pero el otro era de cuatro, y entonces ese lado es el que está mal, esto está bien, esto está simétrico con respecto al otro, el problema viene aquí, el problema viene aquí, aquí hay algo que no está bien, y puede ser que sea esto, y este, y por lo tanto, uno aquí abajo, ese ahí abajo no va bien, o no lo sé, no lo sé, tío, ya me lío yo, ya me lío hasta yo, bueno, luego lo miraré bien por abajo, cuánto llevo de vídeo, no lo veo bien, a ver, a ver, a ver, uf, no se ve, cuánto llevo de vídeo, 33 ya, madre mía, bueno, pues vamos a hacer esto rápido, era uno, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, dos, tres, cuatro, bueno, voy a hacer esto lo más rápido posible, al final se me va a ir un capítulo bastante largo, no quería que fuese tan largo, se me va a ir un capítulo de 40 minutos, en el que estoy todo el rato mirando de un lado al otro, ¿veis? quería evitar este capítulo, pero al final he tenido que hacerlo, por los problemas que os he dicho que tengo para grabar, entonces, nada, suscriptores, si me estáis viendo, si habéis llegado hasta aquí, hasta este punto, saber y pediros que tengáis un poco de paciencia, quiero grabar con vosotros, si vosotros queréis grabar conmigo, grabaremos, pero os pido un poquito de paciencia, ¿vale? ya me he descargado de hecho Sky, para poder hacer llamadas, ¿vale? y porque cuando juego con Infurius, no me cuesta nada llamarlo por teléfono, vivimos cerca y la llamada sale bastante, bien, tenemos así, si tienes tarifas planas, pero claro, si estáis en Sudamérica, pues como que una llamada a Sudamérica, para grabar un capítulo, es como que cuesta un poquito, ¿no? entonces, lo que haré será eso, ¿vale? y hacer pruebas con Sky, para poder grabar juntos, y poder hablar por teléfono, sin que nos arruinemos, aquí en llamadas, y para eso lo mejor es, o bien Sky, también creo que, yo lo me convertí, me con, coño, no sé lo que digo, estoy aquí concentrado, haciendo esto, creo que me comentó, de que también con Messenger, se puede grabar, entonces, haremos pruebas, ¿vale? en breves, a ver, ponemos, no me va a llegar, las suficientes hojas, para cerrar, por poquito, pero bueno, se va a quedar, esto, hecho, entonces, los retoques, sí que los haré, fuera de cámara, si puedo, mira, por poquito no cierro, pero bueno, aquí, voy a dejar, el vídeo, cojo esta maderita, y esta se ha quedado, yo creo que simétrica, con respecto a esa, ahora terminaré, terminaré de hacer, las pruebas pertinentes, y nada, chicos, espero que os haya gustado, el vídeo, de Pericolam, uno más, darle like, compartir, suscribiros, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta luego.